Para nosotros, el apoyar este tipo de actividades coincide de pleno y de lleno con la propuesta de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Baca, en el sentido de que como administraciones municipales, tenemos que invertir en proyectos de esta naturaleza, tendientes, como les decía, como un segundo tema, no solamente al tema cultural, no solamente al aspecto cultural, también tendientes a fortalecer nuestro tejido social, todo aquel ciudadano que desde su iniciación artística le sea inculcado el uso de un instrumento, le podemos prácticamente garantizar a nuestra sociedad que sea un hombre y una mujer menos con un arma en la mano.